Un nuevo besillo, un nuevo beso de un saludo Créeme, de arriba nunca levanta Tu luz fuera de mi noche atrás Y se te hizo en la piel Mientras te beso el baño Toda la noche bañando Eres mi maldición Cuando una vez te cae el sol No vas a ser todavía Yo no sé de ti De un beso prohibido No quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Yo no sé de ti Ya no he escondido Hoy tengo ganas de ti 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 Cuando una vez te cae el sol Hoy tengo ganas de ti 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 ¿Qué es eso?